¿Qué tienen en común Sherlock Holmes, las playas de San Andrés, los atardeceres bogotanos y la filosofía? Pues que son algunas de las cosas que más le gustan a uno de los ganadores del concurso nacional de cuento 2013. Un sanandresano que emocionó a un jurado conformado por expertos escritores nacionales e internacionales y que ahora sueña con llenar la filosofía de fantasía literaria. Conozcamos a Marcelino Hudson. La segunda categoría, los ganadores en el grupo de estudiantes de octavo a once grado. Efecto Doppler sobre la manzana de un cajero en el día de su cumpleaños. De Marcelino Hudson Steel, 15 años, San Andrés Isla. Uy, eso fue muy especial porque Marcelino lleva concursando cinco años. Digamos que nosotros hemos sido cómplices de sus escritos. Entonces sabíamos la importancia y veíamos cómo, a pesar de que nosotros no somos escritores, veíamos cómo avanzaba, cómo iba mejorando. Entonces sabíamos lo importante que era él. Y también la disciplina que él le colocó para escribir. O sea, no fue un día que se levantó y dijo, voy a participar o voy a escribir. No, digamos que fue un proceso y verlo en ese proceso, usted no se imagina la satisfacción. Uno de los lugares más queridos por los colombianos es el archipiélago de San Andrés y Providencia. Es el escenario ideal para que un escritor como Marcelino encuentre inspiración. De todas maneras, y así debería ser siempre, esta inspiración fue cultivada inicialmente en el hogar. Hace tiempos siempre me di cuenta que la lectura es como una puerta a la sabiduría. Y desde el primero cuatro o cinco años yo siempre empezaba a traerle libros. Libritos primero de fotografías, de imágenes, después a medida que ellos se iban como entendiendo y mejorando su lectura. Nosotros les leíamos en la noche y en cada viaje. Ese era el compromiso. ¿Cómo llegó a Bogotá? Buscando universidades, o sea, empezó a buscar y buscar lo que él quería. Él decía, es que yo quiero ser autor, yo no quiero ponerme a redactarles ni a corregir los escritos a otra persona. Yo quiero producir. Entonces digamos que en las universidades que buscaba, buscaba como eso. Llevo tres semanas aquí en Bogotá. Vine a estudiar filosofía y letras en la Universidad de La Salle. Bueno, la literatura es la forma en que una cultura, una generación expresa sus pensamientos, su forma de ver, su idiosincrasia. Cuando se motiva a la juventud a escribir, es una invitación a analizar y a ver cómo es el mundo, a dar su concepción de él. Bueno, el cuento originalmente se llamaba, tenía una mala palabra en el título y pensé que si ganaba no lo iban a pronunciar. Así que cambié el título y le puse Efecto Doppler sobre la manzana de un cajero en el día de su cumpleaños. Primero escribí todo lo que se me ocurrió. Un gran tirón de ideas. Y lo reescribí varias veces. Nunca estuve satisfecho con el resultado. Hasta ahora no estoy satisfecho con el cuento. Pero era ya la fecha límite y tenía que entregarlo, así que lo subí. ¿Qué es la filosofía? Originalmente iba a estudiar literatura, pero por ciertas situaciones terminé estudiando filosofía. La filosofía me permite comprender el mundo y la literatura me permite mostrar cómo es. Es como dice mi profesor de literatura actual, es Felipe Neira, dice que la literatura es la hija loca de la filosofía. Leer y escribir bien son dos de las claves para aprender más y mejor y para tener mejores oportunidades en la vida. Por eso, el Ministerio de Educación, a través del Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento, y de una de sus estrategias, el Concurso Nacional de Cuento, trabaja porque los niños y jóvenes del país descubran el encanto de las letras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!